¡Suscríbete al canal! 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 Cada vez que yo entro en control en este barrio Y traigo más números que con el código binario Así que encheca, mi blog representa Mi pinche nivel, cada segundo aumenta lo traigo Y pasa en otra palabra, porque si no con mi cosa el sonido se descalabra Mira como llego, viene bien cabrón Juntando ritmo en la improvisación Es un antepasado como el estallido Tiene el cerebro como el estallón perdido Abra patata, que pase la sustancia que está en la ruleta Yo soy el proveedor de la muerte de esta víctima Sabes que yo me la promuevo Mejor para ser de un rival que sí sea nuevo Porque este rapero que se viene de palapa Aplamando en el lado del mapa y le faltan los huevos Te desenmascaro, porque yo dejo todo siempre más claro Yo me pongo la máscara de Halloween Abra pata, estos muchitos son la máscara de screen Tres, uno, dos Ya sabes, esta verde, hace fotosíntesis, lagacho Y solamente, le cuento un mito Es que bueno este, no hay un no me rindo Con ese penado parece un tamarindo Con esto no es esto, esta fue una mamada Con ese penado de seguridad privada No hablamos de acá y de una patata la chingada Hoy es lo bueno, eh No se permita el físico Pero trago mierda con el contacto lírico Con este penado sacándolo de la piedra No me toques, puto piche, o me macho allá afuera Porque esto me activa, para que no se entrega Un contacto físico y un contacto en la regla Dos, tres ¡Gracias!